...para poder disuadir a personas que intentan suicidarse y de esta escala se acerca uno para hablar con ellos. Ahí nuestros compañeros les van a asegurar con un nudo, un arnés de cuerda para que bajen con seguridad. ...correspondiendo a la manguera que les toque cargar, el equipo tiene un peso aproximado de 10 kilos y 10 kilos que se suman con el equipo de aire comprimido, les recuerdo, es aire comprimido, no son de oxígeno. Una vez que se equipan, inician una revisión de uniformes uno a otro, lo que le llamamos revisión espejo para asegurarse que la lumbre no va a penetrar por ninguna abertura que haya quedado en su equipo. Adelante, aturarte, comandante. Inician con un salto de bandera y pasan por abajo del primer obstáculo, es lo que van a hacer todas las brigadas. Lo vamos a ir haciendo al paso veloz, a la medida de sus posibilidades. Ahí van pasando abajo del fuego para sentir un poco el calor e ir entrando en lo mismo, sintiendo la temperatura. Posteriormente, van a tomar los extintores para apagar el fuego que se encuentra en las charolas frente a ellos. La técnica es de barrido y una vez que se logró controlar y apagar el incendio, van a pasar al siguiente obstáculo. En esta parte van a hacer el tendido de mangueras, es una labor indispensable de cualquier bombero.